San Juan de Bajo Nayarit, en Bahía de Banderas, ya se prepara para celebrar la Navidad con el encendido de un gran árbol Navidad y nacimiento del tamaño natural, el cual aún está en proceso de terminación para que esta noche, en punto de las 7 de la tarde, se reúna la comunidad para el encendido oficial. A pesar de que esa misma tarde el sistema integral de la familia DIP desplazará la posada para esa comunidad, minutos después comenzarán los festejos de la fiesta realizada 100% con recursos de la gente, el delegado municipal de San Juan de Bajo, Alejandro Almejo, y la gente que con todo gusto colaboró para lograr terminar este gran trabajo, dijeron que esto es para el disfrute de toda la comunidad y las rancherías de la región. El monumento navideño se instaló en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y 20 de noviembre, justo en el ingreso de la plaza principal, donde nos entrevistamos con el delegado para que nos platicara sobre esta festividad navideña programada. Para ya, esta misma noche, escuchemos. El día de hoy iniciamos con las fiestas decembrinas aquí en San Juan de Bajo. Tenemos un evento muy bonito con los niños de la zona 44, el preescolar es desde Santa Fe hasta Huamilpa, igualmente San Juan de Bajo y las poblaciones aledañas. Van a hacer presentaciones el día de hoy con villancicos y bailables. Los niños van a dar un bonito evento el día de hoy navideño. Y de ahí se viene la posada del DIF que coincidimos el día de hoy justamente. Entonces ellos van a estar trabajando aquí con nosotros con un show muy espectacular que traen. Terminamos con ello y le damos con el encendido del pino. Lo que toda la gente está esperando es eso, el encendido, de que ya se haga, de que ya todo el mundo tiene la incertidumbre, ya todo el mundo quiere verlo encendido. Y no solamente eso, porque también decoramos la calle y seguimos decorando hacia dentro de la plaza. Entonces es algo diferente que tenemos en esta ocasión. Y pues vamos a darle como a las 7, 8 de la noche es el encendido. Los invitamos a la gente que se acerque aquí a San Juan el día de hoy, que nos acompañe. Y que terminando el encendido los vamos a esperar con el mariachi hasta la 1 de la mañana que va a estar aquí presente con nosotros el día de hoy. En este sentido señaló que la invitación se extendió a toda la gente de las comunidades de la región, para todas las familias, para que disfruten este evento, ya que más tarde continuará con el concierto del mariachi que durará hasta las 2 de la mañana. La fiesta en general navideña, entonces nos vamos a vestir de navideño es el día de hoy. Vamos a tener un Santa Claus justamente, trabajamos un trineo con unos rendos muy bonitos, que van a estar aquí sobre la calle para que también los niños vengan y se tomen una fotografía con ellos. Esta es la segunda ocasión que vamos a trabajar en el juguetón. Este domingo justamente, domingo 18, tenemos el juguetón. Aquí vamos a recibir los juguetes en el pino. Entonces esos juguetes dulces o pelotas que nos traigan, las vamos a repartir el día 25 de diciembre por la mañana. Y se va a hacer para los niños de escasos recursos de aquí de la población. Entonces vamos a visitarlos casa a casa y les vamos a dar un juguete, porque ha sucedido que los visitamos y nos encontramos con que no tienen ningún juguete. Entonces vamos a hacer nuevamente la labor. Y por la tarde todo el juguete o dulce que se quedó, lo vamos a repartir en un vestibule muy bonito de Navidad, donde va a estar Santa Claus y su ayudante que es el duende, que vamos a andar por ahí haciendo de las nuestras por todo el pueblo y con una caravana muy bonita de Navidad. De igual manera, está en proceso el juguetón, mismo que se destinará para darle regalos a los niños de escasos recursos. Incluso los regalos los están entregando los voluntarios ahí donde está el árbol. Y los que no se logren entregar, posteriormente será un recorrido por el pueblo para llevarlos a las casas de los niños que no alcanzaron a recibir un recuerdo o un regalo para esta temporada tan bonita que los niños esperan con mucho gusto. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.